La nueva campaña trata de que todos los clientes que tengan deuda los estamos invitando a acercarse. Este es el mejor momento para que se pongan al día con la deuda que tengan con el Estregaría. Estregaría abre una nueva oportunidad para que todos los clientes vengan y se pongan al día, ganan el convenio. Estamos aceptando lo que el cliente pueda pagar. Le estamos dando un plazo bastante largo, es más, el plazo lo pone el cliente directamente. Plazo hasta que pueda pagarlo el cliente y que no quede mal, ellos mismos lo están poniendo. Y por pagos de contado estamos dando el mayor descuento que se pueda dar. Desde que existe el Estregaría, yo nunca he visto tantos descuentos que se esté dando a los clientes que tengan deuda. Entonces los invitamos a acercarse a todas las oficinas comerciales para que vean, para que les abran, para que les miren la deuda y miren cuánto es lo que deben pagar y se pongan al día y se mantengan así con nosotros con lo que nos interesa. O sea que no hay ninguna clase de condiciones. No existen condiciones y encima les quitamos los intereses de financiación a todas las personas que vengan a financiar una deuda. Entonces, quien le debe el Estregaría, como lo dije anteriormente, es porque quiere deberlo. Los invitamos a todos a que vengan ante las oficinas y se pongan al día. ¿A partir de qué fe ya? A partir del 15 de noviembre comienza esto. Nosotros no hemos hecho el lanzamiento por el tema de que en los Juegos Bolivarianos la importancia no hay, pero lo tenemos abierto a partir del 15 de noviembre y tenemos fecha perentoria, pero los invitamos a llegar desde ya a nuestras oficinas. ¿Los clientes que tienen cobro prejurídico? ¿Cobro prejurídico? No, porque ya se está manejando por una casa de cobro. Entonces ya eso lo tienen, ya es aparte. Pero cualquier otro cliente que no haya llegado a cobro prejurídico, clientes que no sean de mercado especial y clientes que no sean oficiales o no regulados. ¡Suscríbete al canal!